Las expertas en belleza de peatonal Junín dicen presente en este programa de Simplemente Corrientes. Buenas tardes, le habla Luz Escalante de la farmacia peatonal Junín. En esta ocasión le tengo para comentar acerca de unas promociones que se acercan al otoño-invierno. Una de ellas es el Dead Lapidus para hombres, uno de los clásicos. Cabotain de Gress de Mujer, Salvador Dalí Laguna. Así como estas, contamos con tantas otras promociones para la nueva temporada. Y le invitamos a toda la audiencia a acercarse a la farmacia peatonal Junín para ofrecerles todo lo nuevo y para conocer todas las fragancias disponibles, contamos con promociones en tarjeta. Así que le invitamos a acercarse.